El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. ¿Cuál ha sido la articulación con la Secretaría de Infraestructura la que es la competente para hacer el mantenimiento real? ¿A qué edad descubrió esta política pública? Lo que dice él ahí no es muy cierto. Lo que es la nutrición de los niños y niñas caucas. Porque la gente en Popayán está acostumbrada a hacer lo que quiere en las... Algo lesivo para la clase trabajadora. Con las amenazas de muerte que se han proferido contra... La mayor oposición a estas nuevas reformas laborales... De la dosis mínima, porque es que todas las calles... Pues la encuesta, incautar la dosis mínima, ayuda a solucionar el problema. Pero el problema es que ellos únicamente pasan, los migran... Se llama la minga de saberes y sabores... No podemos satanizar los medios de comunicación. A un consenso contra la anticorrupción. Este es mi séptimo libro. ¿Qué siente uno de que le pirateen un libro? Primero porque no saben necesitario. Tienes el mes de octubre para que nos vayas a ver. Carlos le quiere sacar la primera a usted. Los recicladores están demostrando que sí se puede hacer empresa. ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? Va a poner a cantar el revientón al bici. Viene algo, una fusión, una fusión interesante. A su celu llame y no me contesto. Si quieren hablar sobre estos temas, resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación... ...que es fundamental en la cultura ambiental. Somos todos, son de factores, ¿no? El Museo de Historia Natural. Va a juntar también la vida íntima de Tomás y Plana de Mosquera, por ejemplo. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Buenos días a todos nuestros televidentes en Reflexiones Televisión. Bienvenidos a nuestro espacio de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Estamos con ustedes para entregarles la información, lo que está pasando en la ciudad de Popayán y en nuestra región, en el hermoso departamento del Cauca. Tenemos noticias de todo nuestro departamento. Aquí hablamos de todo un poco y, por supuesto, conversamos con invitados especiales sobre varios asuntos. Hoy tendremos invitado musical, tendremos al señor Juan Carlos López Castrillón. Así que les damos la bienvenida en este viernes. Hoy ya es 15 de febrero del año 2019. Rápidamente llegamos al 15 de febrero. En este año 2019 está pasando rapidísimo el tiempo. Qué bueno que ustedes se acompañen todas las mañanas para actualizarse con lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro departamento con Reflexiones Televisión. Estamos ya por el canal 3 de Cablecauca. También estamos por el canal 39 de Telepatía. Y estamos listos en nuestro Facebook Live a través de nuestra fanpage en Facebook. Usted nos localiza muy fácil Reflexiones TV y así se puede conectar con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Siete de la mañana, seis minutos. Aquí está la temperatura con la que despertamos en esta mañana en la ciudad de Popayán. Es de 14 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura máxima que vamos a alcanzar en el día de hoy es de 25 y 27 grados centígrados sobre el mediodía y las 3 de la tarde alcanzaremos la máxima temperatura. 3.151 pesos colombianos cuesta hoy un dólar estadounidense. El precio del dólar aquí también en Reflexiones Televisión cada mañana. Recuerde comprarle la Lotería del Cauca que tiene un premio mayor de 3.555 millones de pesos. 20 premios secos también que podrán ser de usted. Siete de la mañana, siete minutos. Vamos a nuestra editorial, hablamos y también insistimos a propósito de lo que está pasando en nuestra capital con el tema de las basuras. 7.7 minutos. La situación en el relleno sanitario Los Picachos, el relleno que sirve al municipio de Popayán y otros 15 en el departamento del Cauca sigue igual. No hay una solución hasta el momento de este tema que se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes porque hay basuras acumuladas en las calles de la ciudad de Popayán. Y el tema es muy preocupante porque la incertidumbre crece. Además que no hay una solución pronta o al menos se vislumbra una solución en los próximos minutos, en las próximas horas, teniendo en cuenta la falta de diálogos y de concertaciones entre la alcaldía municipal, la gobernación, la empresa Serviaceo y las comunidades de la vereda La Yunga, de Riondo y de otro sector. Allí en esa zona donde se localiza el relleno sanitario de Los Picachos. Hemos estado muy pendientes en el transcurso de esta semana, pero lo cierto es que a las autoridades les ha faltado un poco de diligencia para resolver rápidamente este problema que se ha registrado desde hace ya varios días y que en otras oportunidades también se ha hecho presente. La empresa Serviaceo, por su parte, ha acudido al mejor mecanismo tal vez para zafarse de la responsabilidad social que tiene con la comunidad. Y hablamos de responsabilidad social porque si bien argumenta que ha cumplido todos los acuerdos, pues observamos que acudieron a una figura jurídica que se llama amparo policivo y que en resumen obliga a las autoridades locales, al alcalde del municipio de Popayán, en este momento el señor Héctor Andrés Gil Gualteros, que funge como alcalde encargado, a activar un protocolo que inicialmente tiene que ver con unos diálogos, unos acercamientos con las comunidades para que les escuchen los motivos de la protesta. Y si ya no funciona el tema con el mecanismo del diálogo, pues en las próximas horas será inminente la intervención del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD de la policía, a menos que el señor alcalde quiera registrar problemas por actos de omisión, teniendo en cuenta estas solicitudes que ha hecho Serviaceo para que se restablezca el orden público en esta zona del occidente del municipio de Popayán. Serviaceo escoge, por supuesto, la solución más fácil y dice que es su único plan de contingencia en este momento porque el relleno sanitario, los picachos, está funcionando, es operativo, está en el marco de la ley y que no tiene por qué entonces trasladar, por ejemplo, los residuos sólidos a rellenos sanitarios como los que existen en el municipio de Yotoco, en el vecino departamento del Valle del Cauca. De esa manera, pues observamos que entonces si se llega a generar una intervención policial en las próximas horas el ESMAD llegaría, claro que sí, al sector de la Yunga a desalojar a esas personas que están protestando pero lo que observamos aquí es una falta tal vez de estrategia por parte de esta empresa privada que tiene a su cargo el servicio de la recolección de basuras porque echarse de enemigo a la comunidad en el relleno sanitario de la Yunga es muy complejo sabiendo que en los próximos días van a tener que convivir, van a tener que seguir llevando y trasladando sus residuos en caso de que se llegara a registrar una intervención policial, pues sería muy complejo el tema porque el asunto se saldría ya de control en los próximos días o en los próximos meses no sería una buena alternativa intervenir con la fuerza a esas comunidades de la Yunga. Lo cierto también es que hoy las calles se siguen llenando de basuras y que no hay una responsabilidad seria de parte de todas las partes, desde el viasedo de las autoridades para solucionar rápidamente este problema y la situación sigue igual en este momento. Siete de la mañana, once minutos, escuchemos ya a nuestros televidentes que se quieren conectar con nosotros 820-6161, es nuestra línea, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, don Carlos. Sí señor, ¿qué nos quiere decir en esta mañana? A ver, referente a la cuestión de las basuras, ahí se está para decir como hay un dicho que reza tras de ladrón, bujón, le fueron a botar las basuras, haga de cuenta en el patio de la casa a la gente de la Yunga, se sueltan de toda responsabilidad porque realmente están incumpliendo con todo personalmente lo digo por conocimiento propio, que el río, río hondo, lo digo porque mantenía ya me gusta la pesca deportiva, mantenía la parte de abajo pescando, es asquerosamente sucio, huele horrible el río, entonces eso es señal de que los lexidiados están dando al río. Ahora otra cuestión, el plan de contingencia, ¿cuál es? Plan de fuerza, al estilo Uribe, si no che, por las buenas, entonces por las malas. Ahora, ¿qué sucede? Tenga en cuenta la cuestión de que eso es una zona roja, es una zona donde de pronto hay influencia guerrillera y lo que quiere de pronto ser viaseo es formar un conflicto entre la comunidad, ser viaseo y qué pena otro actor armado que va a intervenir ahí. Yo diría, de pronto una solución un poco salomónica, sería que vinieran a solucionar este problema o a darse cuenta de los cumplimientos de las promesas mal hechas de ser viaseo, es que vengan veedores que no tengan nada con la cuestión política del Cauca. ¿Por qué razón? Porque los de la CRC, como la ser viaseo, los tiene como perritos domados, entonces ellos dicen que todo está bien en el medio ambiental. Los señores de la política en Popayán dicen que están cumpliendo todo, ¿por qué? Porque ser viaseo aporta para las campañas. Entonces yo diría, una delegación de pronto del Ministerio del Medio Ambiente para ver la afectación ambiental y por parte de la Procuraduría o la Contraloría, pero a nivel nacional, no regional, porque sabemos que en Popayán todo es un foco de corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro televidente por conectarse con nosotros. Si usted también quiere participar, lo puede hacer, 820-6161, lo vamos a escuchar. Recuerde visitar nuestro portal www.enlineapopayán.com, las noticias más importantes de Popayán y el Departamento del Cauca las van a encontrar ustedes todos los días ahí en nuestro portal de En Línea Popayán. Los gremios pidieron a Avianca mejorar sus servicios en Popayán, criticaron fuertemente las tarifas de Avianca y le indicaron a los voceros de esta aerolínea que sale más económico ir a Cali y viajar por la ciudad de Cali, porque desde aquí, desde la ciudad de Popayán, las tarifas están por las nubes. Fueron capturados otros tres sujetos por el feminicidio de Caterina Astaiza en el municipio de Timbío, al sur del departamento del Cauca. Estos sujetos fueron dejados en libertad en las últimas horas a indignación en la comunidad del municipio de Timbío por este caso que se registró en esa zona. Azuinca asegura que el profesor Germán Campo fue asesinado por el sistema de salud. El docente de inglés de la institución educativa Francisco José de Caldas Inén aquí en la ciudad de Popayán perdió la vida en la ciudad de Cali como consecuencia de algunas afectaciones de salud que le venían aquejando. Aumenta a ocho la cifra de homicidios en el municipio de Argelia, Cauca. Esta racha en la última semana de crímenes tiene máxima alerta las autoridades que han dicho que le hace falta al gobierno nacional interés para solucionar problemáticas en territorios como Argelia, donde hay una alta presencia de cultivos de uso ilícito. Un hombre que había sido capturado se suicidó con una covija en una estación de policía en el sur del departamento del Cauca, en el municipio de Rosas. Esta persona pues había sido capturada por el delito de porte tráfico o porte de estupefacientes. El resultado más reciente del Samán de las Suertes 63-54 corresponde al 14 de febrero del año 2019. El Samán de las Suertes queda frutos a su apuesta. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, una breve pausa y regresamos en segundos con ustedes para presentarles a nuestros invitados especiales en esta mañana. Seguimos trabajando contra la pobreza. A esos tres grandes males que nos han golpeado el Cauca. La violencia, la vagancia y el vicio les ha llegado su hora. Porque la educación está allí con este parchetín. Cauca, macizo, tierra adentro y pacífico son quienes convocarán a más de 200 mil niños y niñas de los colegios del Cauca. Vamos a trabajar fuertemente para que los buses multicolor, esas naves que llegarán a todos los municipios, donde se compartirán en las naves nodrizas, importantes aulas cargadas de tecnología para que logremos resaltar nuestra diversidad, nuestros ríos, nuestros páramos, nuestros bosques y ante todo mejorar las condiciones de vida, la interculturalidad. Tantas cosas tan bellas que tenemos en el Cauca tienen que ser motivo de orgullo. Siempre seguiremos adelante porque todos estamos construyendo un Cauca Territorio de Paz. Cauca, Territorio de Paz. Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano compro, juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Supersalud Es el Sur Oriente más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer. Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud, avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud, fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio, contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud mural, extramural y de salud pública. ESE Sur Oriente Salud Integral para el Macizo Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte con su sombra de fortuna te cubrirá. Apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo, es mío del Cauca apóyalo, apuéstalo y gánatelo apuestas antes de la una y te paga de una el Samán de la Suerte es tuyo, es mío del Cauca apóyalo, apuéstalo y gánatelo el Samán de la Suerte el Samán de la Suerte apuéstalo antes de la una y te paga de una mira, una vaca, una Gerardo, las vacunas ¿cuál sigue? neumococo rotaveros no se enreden a las vacunas hay que ir ocho veces al no ser y cuando cumple los dos meses al cumplir cuatro, seis y siete meses al año al año y medio y a los cinco años así de fácil ser enredas en hombres extraños recuérdalos siempre con esta canción y lleva el carnet de vacunación vacunas al día te la ponemos fácil todos por un Daniel Gómez presente Belén Ortiz presente Vicente Pedraza presente el trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez hagamos que los niños niñas y adolescentes ocupen su lugar denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil una campaña de gobierno de Colombia la inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos una televisión que dignifique a las personas a la mujer a la familia la democracia las creencias la igualdad el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país ese es nuestro compromiso en la ANTV eso es televisión inclusiva gripa a metros por eso hay 5 cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad lo primero las vacunas tenerlas todas al día segundo lavar tus manos muchas veces al día lo tercero es alejarte del que tosa y tiene gripa lo cuarto evitar el humo de estufa cigarro y pipa lo quinto limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación y así la gripa se aleja y no nos daña la función gripa a metros todos por un nuevo país 7 de la mañana 21 minutos estamos en reflexiones televisión hoy es viernes 15 de febrero que bueno es acompañarles a ustedes todas las mañanas con invitados especiales como el señor Wilson Zúñiga un gran compositor que ya nos acompaña en esta mañana tenemos invitados especiales en el día de hoy muchos invitados de hecho por eso los vamos a saludar a todos ellos en esta mañana don Wilson Zúñiga buenos días bienvenido a reflexiones televisión hola muy buenos días a todos los televidentes pues sí aquí estamos presentes para brindarle la mejor música claro que sí Wilson cuéntenos un poco de usted de dónde viene desde hace cuánto compone bueno yo llevo soy de Bolívar Cauca de la zona rural de Bolívar Cauca ¿de qué corregimiento? de San Miguel corregimiento de San Miguel bueno muy bien mucho talento en Bolívar ¿no? sí una de grandes artistas sí o mejor dicho llena de artista don Wilson ¿hace cuánto compone? yo empecé a escribir canciones desde los 13 años sí desde los 13 años y hay una canción que se llama ¿por qué así es el amor? ¿ese la escribe usted? sí señor ese es el primer video que hicimos y la primera canción que grabé entonces estamos promocionando bueno Wilson ¿y qué tan difícil es componer? ¿cómo le va a usted con el tema de la composición? ¿qué otras obras ha hecho? tal vez ha compuesto para algunos otros artistas sí claro tengo alrededor de 130 obras aquí en Popayán me ha grabado Oscar Milnaza Eclipse de Luna en Bogotá me ha grabado lo que es Hernán Hernández Albeiro Rincón y estamos en un proyecto grande con otros artistas que son bien reconocidos de aquí de Colombia muy interesante ¿cuál es la canción que más le gusta a usted de las que ha compuesto Wilson? ¿o le gustan todas? me gustan todas más de 130 horas más de 130 horas ya tenemos escritas sí señor bueno cántenos algo Wilson alguna de las obras que más le le interese a usted o tal vez la que más haya sonado en la voz de algún artista pues que haya tenido la oportunidad de grabarla vamos a presentarles una que me gusta mucho no está grabada todavía pero prometí ¿cómo se llama Wilson? un siglo quiero un siglo junto a ti quiero un siglo junto a ti aquí está Wilson Zúñiga con nosotros en Reflexiones Televisión tú llegaste hasta mí tú alumbraste mi camino con tu luz trajiste a mi existir el deseo de sentir y creer en el amor te confieso corazón que nunca en la vida había sido feliz hasta que llegaste tú y por eso escucha bien lo que te quiero decir quiero envejecer contigo quiero que seas mi abrigo desde mayo hasta abril quiero tenerte a mi lado para decirte te amo quiero un siglo junto a ti muy bien es don Wilson Zúñiga aquí en Reflexiones Televisión 7.25 minutos don Wilson desde Bolívar en el sur del departamento del Cauca ¿qué proyectos futuros don Wilson próximos? el proyecto que ya tenemos empezado para este año pues es grabar con el maestro Hernán Hernández una canción a dúo que viene y pues es una letra mía entonces ese es el primer proyecto Hernán Hernández el artista tropical el tropical es correcto bueno muy interesante un artista de gran reconocimiento pues Wilson Zúñiga le queremos agradecer estos minutos aquí en Reflexiones Televisión y también queremos darle siempre la bienvenida abrir las puertas para que personas como usted expongan aquí su talento permítanos por favor conocer cómo lo podemos contactar dónde lo podemos ubicar claro en todas las redes sociales me pueden buscar en Facebook Twitter en Instagram como Wilson Zúñiga así de sencillo así de sencillo listo y para despedirnos queremos ver un videoclip que precisamente se llama porque así es el amor cuéntenos un poco de esta obra para despedirnos bueno esta es una obra que se hizo en la ciudad de Pereira con unos grandes productores como el don Rubio Estudios y fue grabado acá en la ciudad de Popayán el máster muy bien don Wilson que le vaya muy bien muchas gracias muchísimas gracias a ustedes que Dios los bendiga a todos 726 minutos aquí está Wilson Zúñiga porque así es el amor que no volví a enamorar y que mi corazón no amaría más nadie porque mucho sufrí porque mucho lloré y por eso juré que no volví a enamorarme y hoy de nuevo el amor ha tocado a mi puerta y una nueva ilusión que me llena de fuerza que me invita a olvidar que me invita a olvidar lo malo del ayer y me invita a soñar nuevamente otra vez porque así es el amor llega sin avisar y nos hace reír y nos hace llorar porque así es el amor siempre nos da mil cosas buenas y luego se va se va se va dejando pena lo amargo del dolor dejó la desconfianza porque me traicionó lo que yo más amaba y por eso sufrí y por eso lloré y por eso juré que no volví a enamorarme y hoy de nuevo el amor ha tocado a mi puerta y una nueva ilusión que me llena de fuerza 7 de la mañana 28 minutos aquí en Reflexiones continuamos con más invitados hoy tenemos muchas personas aquí que vienen a contarnos cosas aquí en Reflexiones y por eso tenemos un invitado especialísimo un compañero de trabajo un compañero periodista cuéntenos Carlos Arturo de quién se trata pues bueno vamos a saludar a un apreciado colega que tiene un programa con una gran audiencia aquí en Cablecauca nuestro canal 3 y él es el señor Carlos Hoyos el director de un programa que tiene una audiencia muy importante novedad de televisión don Carlos Hoyos bienvenido aquí a Reflexiones buenos días muy buenos días Gabi buenos días Carlos y buenos días a toda la teleaudiencia Reflexiones Televisión un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación ¿qué se siente estar hoy como entrevistado y no como entrevistador? te contaba fuera de cámaras que yo soy malo para estas cosas me gusta estar del lado entrevistando y no entrevistado bueno ¿quién nos puede entrevistar Carlos? claro que sí Carlos Arturo ¿cómo va el éxito? muy bien usted es de la costa ¿no? sí señor Villanueva Guajira mucho honor no se le quita el acento lo conserva para siempre no no ya está un poco matizado sí claro ya yo digo ya vecina me hace el favor vecina vecina el otro término que se utiliza aquí hombre no vecina que yo le mamo mucho gallo a la gente a mi esposa sobre todo que dice vecina hágame el favor y me me vende tal cosa o me da tal cosa digo no no pidas porque hay que comprarlo y esa es la costumbre que uno tiene aquí vecina me regala una gaseosa me regala me regala gaseosa che yo no tengo para regalar yo vendo bueno carlos hablemos un poco cómo van las cosas de novedades qué ha pasado qué hay de novedades pues bien gracias a dios seguimos allí con toda la información que se genera Popayán y el Cauca muy oportunamente lo que le gusta a la gente la inmediatez y sobre todo pues llevándole la información y dejando participar a la ciudadanía que es lo que le gusta a ellos estar hay veces con buenas opiniones otra vez pues unos salen maltratados como medio de comunicación pero bueno no importa ahí estamos para eso es hay que darle la oportunidad a todo el mundo en bien o en mal pero que participe ¿cuánto tiempo lleva ya novedades televisión al aire? en Popayán ya 14 años y este año cumplimos los 15 ¿cuál es el formato del programa? ¿qué es lo que muestras? bueno noticias sobre todo los titulares de noticias que ha ganado mucha sintonía mucho aprecio de toda la ciudadanía y que lo esperan a la una de la tarde tienen que estar esos titulares en las diferentes redes o si no bueno mejor dicho no me dejan almorzar tranquilo pero y luego el formato ya es normal la información la participación ciudadana los entrevistados que es lo que le gusta a la gente tener el contacto con medios de comunicación y con la comunidad ¿hace cuánto llegaste aquí a Popayán? 15 años ¿y desde aquel entonces que hiciste novedades televisión? desde aquel entonces ¿venías haciendo televisión allá en la Guajira? sí claro que sí claro que sí yo inicié muy joven en los medios de comunicación ¿había hecho radio también? radio estuve en RCN estuve en Todelar en Caracol estuve dirigiendo el noticiero de RCN por espacio de 10 años en el departamento de la Guajira y pues quería nuevos horizontes y lo encontramos aquí en el Cauca y el amor y el amor y el amor y Popayán es un gran vividero el mejor vividero de Colombia y el mundo eso sí que no les quepa la menor duda y sobre todo como dice la gente ¿por qué amas tú tanto a Popayán? no sé lo amo lo quiero lo aprecio y esa es la razón de ser Popayán y así mismo ese sentido de pertenencia con la ciudad por favor amemos a Popayán hablemos bien de Popayán de sus gentes aunque no seamos de aquí pero sintamos nosotros de aquí de Popayán así debe ser hoy vamos a estar como invitados también nosotros en tu programa a claro que sí con mucho gusto ¿a qué hora? ¿a qué hora? una y treinta de la tarde a dos y treinta pero ya sí voy a poner a cantar a a Carlos Arturo sí, tiene un éxito bien pegado ¿no? ¿cuál? ¿cuál de todos? por allí que me emborracharé ¿emborracharé? ¿el incitando a emborracharse? sí, sí, mire sobre todo en este viernes propicio, propicio sí, sí no, los invito y también invito para que somos una misma familia aquí en Cable Cauca los programadores no podemos vernos como enemigos al contrario somos hermanos por una misma causa sacar adelante este canal tres de la ciudad de Popayán no el canal de nosotros el canal de ustedes el que prefieren entonces la invitación es para que de siete a ocho estén aquí en reflexiones de lunes a viernes y a la una y treinta bien puntuales hasta las dos y treinta con toda la información de Popayán y el departamento del Cauca Don Carlos Hoyos el director de Novedades Televisión muchas gracias por acompañarnos nos encontramos hoy les confieso que ustedes son unos berracos sí ¿por qué? yo aquí estoy trasnochado esa madrugada es muy brava él hace el programa a la una y treinta él me decía yo lo haga la una y treinta para no madrugar esa madrugada es muy brava a las nueve muy brava no, 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 tampoco Carlos Arturo es mi héroe uno se levanta uno se levanta temprano pero queda ahí acostadito escuchando noticias escuchándoles a ustedes Carlos Arturo es mi héroe él se levanta supremamente temprano está a las cinco y la mañana admiro mucho esa gente que madruga me tocó madrugar por muchos años también y eso es terrible es terrible claro que en la costa es otra cosa madrugar menos frío muchas gracias muy amable y a toda la teleaudiencia los queremos de gratis nos vemos a la una y treinta vamos a una pausa comercial y regresamos en instantes con el señor Juan Carlos López que hacía Cauca territorio de paz seguimos trabajando contra la pobreza a esos tres grandes males que nos han golpeado el Cauca la violencia la vagancia y el vicio les ha llegado su hora porque la educación está allí con este parchetí Cauca macizo tierra adentro y pacífico son quienes convocarán a más de 200 mil niños y niñas de los colegios del Cauca vamos a trabajar fuertemente para que los buses multicolor esas naves que llegarán a todos los municipios donde se compartirán en las naves nodrizas importantes aulas cargadas de tecnología para que logremos resaltar nuestra diversidad nuestros ríos nuestros páramos nuestros bosques y ante todo mejorar las condiciones de vida la interculturalidad tantas cosas tan bellas que tenemos en el Cauca tienen que ser motivo de orgullo siempre seguiremos adelante porque todos estamos construyendo un Cauca territorio de paz 7 de la mañana 35 minutos aquí en reflexiones y como les comentaba anteriormente hoy tenemos invitados muy especiales y nos ha llegado aquí al set alguien que nos va a hablar sobre nuestro municipio sobre Popayán cuéntenos de quién se trata mi queridísimo Carlos Arturo claro que sí saludamos con mucho gusto al señor Juan Carlos López Castrillón está con nosotros aquí en reflexiones televisión en esta mañana de viernes 15 de febrero señor Juan Carlos bienvenido buenos días buenos días pues muy complacido de estar aquí en reflexiones contactándonos con toda la audiencia de matutina de Popayán y el departamento del Cauca tenemos de locutor usted doctor Juan Carlos una vez hizo radio claro yo cuando estaba en la Universidad del Cauca teníamos un programa que se llamaba Pitácora era todos los sábados en la voz de Belalcázar una emisora que ya desapareció desafortunadamente y allí de 9 de la mañana a 11 de la mañana todos los sábados hacíamos música llevábamos arte cultura poesía bueno la verdad casi siempre íbamos en Guayabados porque había fiesta los viernes entonces íbamos un grupo muy interesante por ejemplo la gente que pertenecía al grupo La Rueda era un grupo de tertulia literaria e histórica entonces trabajábamos los viernes por la noche y los sábados llevábamos allá invitados profesores gente que estaba en el mundo del arte expresiones populares y trabajé un poquito en la radio mi paso como locutor bueno y ahora pues veníamos a hablar sobre Popayán ¿cómo ve usted Popayán? ¿cuál es el plan para llevar a cabo para que mejoren las cosas en la ciudad? estoy recorriendo Popayán hablando con la gente con los vendedores ambulantes con los sindicatos con las juntas de acción comunal con la gente repito también de la cultura con dirigentes políticos empresarios microempresarios porque estoy preparando una propuesta para esta ciudad una propuesta que quiere decirle cómo podríamos trabajar mejor en forma unida sin polarizaciones sin odios olvidándonos del espejo retrovisor que a veces nos hace mirar hacia atrás y para decirle a Popayán las cosas buenas las cosas optimistas que tiene esta ciudad un potencial enorme en turismo un potencial grande grande en educación en emprendimiento talento aquí hay gente con una capacidad enorme de trabajo todo eso es lo que hay que estimular en esta ciudad y un plan estratégico las nuevas vías que necesita Popayán hay siete vías diseñadas que van a ayudar a mejorar lo que es el tráfico de esta ciudad congestionada el plan del BIT 2037 que posibilitará que Popayán pueda jalonar recursos del Banco Interamericano de Desarrollo con base en proyectos para hacerla una ciudad más incluyente y más sostenible esto es una ciudad más acorde con el entorno y el medio ambiente y también el nuevo plan de ordenamiento territorial que tiene que regular y poner en orden lo que es el crecimiento de Popayán esos tres planes estratégicos más el potencial que tenemos que he mencionado en turismo en educación y en emprendimiento tienen que sentar las bases todos en equipo para construir la Popayán moderna que todos queremos Sí, señor Juan Carlos hablemos de la coyuntura de Popayán Serviaseo las basuras usted nos contaba que hace un momento le reportaban de Serviaseo que ya son más de mil toneladas las que están pues sin recoger en las calles de Popayán Popayán tiene o produce 300 toneladas diarias de basura hoy según me acaban de informar están sin recoger en las calles mil toneladas en este momento eso ya es una emergencia sanitaria aquí no podemos escudarnos no, que es que esto pasó hace cuatro años y es reiterativo las consecuencias de esto son nefastas mire, uno de los temas más complicados de esta ciudad es que hemos vuelto los ríos y las quebradas unas cloacas el río Jido el río Molino el río Saté el río Cauca se desverten basuras contaminantes líquidos y no hay una protección efectiva la autoridad ambiental no está haciendo lo propio ni el municipio ni tampoco las comunidades necesitamos una gran campaña de educación para lo que es el sostenimiento ambiental y dentro de ello está el tema de las basuras y las basuras hay una política de tres R's para eso hay que reciclar el reciclaje puede ser inclusive una fuente de ingresos esta semana me reuní con una asociación de recicladores lo importante que ellos hacen para esta ciudad y los ingresos que le genera a más de 100 familias hay que reutilizar porque hay mucha basura que no se debe votar se puede se puede clasificar y hay que reinventar hay muchos temas que en las casas pueden ser rehusados pueden ser manejados de manera que necesitamos complementariamente a la crisis que tenemos con Serviaceo que es una crisis pues que evidentemente hay que solucionarla ojalá en cuestión de horas porque si no este fin de semana ya va a ser caótico para la ciudad de Popayán creo que en medio de todo aquí hay una mamadera de gallo entre las autoridades de la gobernación de la gobernación le tiran la pelota al gobierno nacional al municipio del municipio se la tiran a Serviaceo Serviaceo se la tira a la gobernación al alcalde la comunidad y en un sándwich dice que la han incumplido en ese triángulo de tirarse la pelota unos a otros el que está perdiendo es la ciudad de Popayán la que está perdiendo es esta ciudad de manera que hay que ponerle orden a eso que no vuelvan a sucederse estas cosas hay unos incumplimientos que he escuchado de la comunidad y tiene hasta razón en reclamar pero Serviaceo el municipio y la gobernación tiene que ponerse serios en esto y no mamar más gallo porque le dicen el pollo me dicen el pollo no sabía no claro él sabe que sí él sabe que sí hombre yo heredé de mi padre ese ese sobrenombre a él le decían el pollo López porque le decían el pollo a su papá le voy a contar la verdad cuéntela él echaba dos historias una porque los muchachos más peleones él estudiaba en el liceo los más peleones los que eran los más cuajados ganaban ganaban los macancanes ganaban las peleas y entonces les decían los pollos pero eso eso no es la verdad eso decía él pero en clase de inglés imagínense ustedes por allá en 1950 cuando él estaba en bachillerato le dijeron una vez ¿cómo se dice pollo en inglés? entonces él dijo chicken y repollo re chicken entonces el profesor ese día sabía que su papá fue el que inventó ese chiste eso dice él entonces se quedó el pollo y y mis hermanos y y en el colegio y siempre me han dicho el pollo y bueno orgullosamente creo que soy un buen pollo un hombre de mucha tertulia su papá me comentaron si mi padre era un personaje fantástico era un hombre que tenía el don de la palabra una persona muy simpática andaba con una guitarra siempre y era un hombre muy divertido efectivamente de mucha tertulia y muy querendo muy amable se hace querer de la gente ¿y usted? ¿se hace querer? pues yo intento yo hago mi mejor esfuerzo yo hago mi mejor esfuerzo un poco esto del tema de lo público pasa porque hay que despertar credibilidad y y en eso hay que ser auténtico yo no sé si la gente lo quiere o no lo quiere a uno pero yo estoy en una etapa de mi vida donde no necesito protagonismo no necesito ser lo que no soy quiero servir a Popayán trabajar por esta ciudad tengo una experiencia muy importante en muchos campos tengo muy buenos contactos también relacionamiento creo que hacerse querer de la gente es siempre ser transparente en lo público y en lo privado y cuando yo digo que vamos a presentar una propuesta para Popayán lo hago en forma transparente sin cálculos ni intereses personales quiero que sea la comunidad la que nos ayude a un equipo que está trabajando a preparar una propuesta y llevarla ponerla en consideración en unos días venir aquí y decirles venga esta es mi propuesta para Popayán con un equipo que estamos armando con gente de los sectores populares del sector empresarial de la gente que padece el Popayán con sus problemas día a día pero también con la gente que puede potencializar aquí las grandes fortalezas que tiene esta ciudad muy bien el señor Juan Carlos López Castrillón nos acompaña en esta mañana pues ya para cerrar tres cosas que le preocupen de la ciudad de Popayán a usted las más las que usted considera más graves más complejas me parece que lo más complicado es que la gente tiene una sensación de abandono las personas con las que uno habla y le cuento anoche llegué a mi casa a la última reunión terminé a las 12 de la noche yo todos los días escribo todo lo que pasa la bitácora ahora salgo de aquí yo escribo Gabriela me dijo me dijo el pollo Gabriela me preguntó por qué me dicen el pollo Carlos Arturo me preguntó las tres cosas y tengo ayer sacó un resumen este año he hecho 152 reuniones con la de la noche 152 reuniones hablando con la gente primera sensación que me preocupa la gente se siente abandonada eso es grave porque cuando usted siente que está abandonado usted empieza a tomar decisiones de pronto erróneas desapasionadas pero también eso ha acompañado de una segunda sensación la gente no sabe para dónde vamos aquí hay un grado enorme de incertidumbre la persona que me está viendo allá detrás de esa cámara de su televisor mucha gente no sabe para dónde va la ciudad ¿qué significa eso? que no hay una visión de ciudad no tenemos una estrategia clara para dónde vamos a salir eso es lo que hay que proponer aquí hay que decir vamos a dedicarnos a construir turismo educación y emprendimiento para mí esos son los tres ejes y no lo digo yo lo dicen muchos documentos turismo educación y emprendimiento entonces volquemos todos los esfuerzos estratégicos del gobierno nacional del gobierno departamental de las ONG de la sociedad civil de los sindicatos de todas las asociaciones de empleo todos vamos a meternos en esa tarea y eso implica mejorar la ciudad tapar los huecos pintar las paredes eso implica limpiar las aguas eso implica una política de comunicación ¿me entienden? es tener una visión de la ciudad para dónde vamos qué queremos construir qué le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si eso no se siente hoy y no lo digo yo lo dice la gente cuando yo les pregunto me dicen no sabemos para dónde vamos hay un grado enorme de incertidumbre aquí hay liderazgos pero esos liderazgos no están remando todos hacia la misma orilla entonces eso es lo que más me preocupa la actitud y la sensación que se denota en el pulso de los payaneses muy bien señor Juan Carlos López Castrillón esperamos tenerlo muy pronto por aquí nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias y un saludo muy cordial feliz viernes feliz fin de semana vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí en Reflexiones Televisión Lotería del Cauca Lotería del Cauca con orgullo caucano compro, juego y gano todos los sábados con un premio mayor de tres mil quinientos cincuenta y cinco millones y veinte cejos millonarios Lotería del Cauca juega los sábados nueve cuarenta de la noche por el canal uno Lotería del Cauca Vigilado Supersalud Ese Sur Oriente más de doce años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián La Vega Santa Rosa y Almaguer se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud mural extramural y de salud pública Ese Sur Oriente salud integral para el macizo si quieres ganar ganar de verdad talina bueno continuamos aquí con invitados muy especiales Carlos Arturo hoy nos visitaron unos jóvenes muy talentosos aquí en el set con quienes estábamos compartiendo detrás de cámaras y como siempre la juventud nos contagia de mucha alegría cuéntenos de quién se trata claro que sí vamos a saludar al profesor Eduard Melo es docente de música de la institución educativa San Francisco de Asís nos acompañan también a esta hora de la mañana Ana Sofía Paz Sergio Pérez y Catalina Ramírez se va a realizar un concurso intercolegiado de canto y poesía señor Eduard bienvenido a Reflexiones Televisión buenos días muy buenos días muchas gracias por la invitación bueno profesor cuéntenos qué es lo que va a pasar qué es lo que se va a realizar en la institución educativa San Francisco de Asís vale claro que sí estamos en este momento haciendo la invitación a todos los colegios públicos y privados del Cauca no solamente de Popayán sino del Cauca para que participen en nuestra versión número 40 de nuestro concurso intercolegiado de canto y poesía que se va a realizar el 6 de abril la eliminatoria en las instalaciones de nuestro colegio San Francisco de Asís y el 26 de abril la gran final en el Teatro Guillermo Valencia ¿qué tienen que hacer los colegios para participar en este evento? o ya inscritos o como es en este momento claro estamos en la convocatoria entonces para los que deseen información de esto pueden ingresar a nuestra página de Facebook Real Colegio San Francisco de Asís allí va a encontrar nuestra pieza ya oficial del evento allí nos puede dejar su comentario diciéndonos bueno yo quisiera información este es mi correo o este es mi número celular o también en nuestra página web sanfrancisco de asispopayán punto edu punto cop o al número whatsapp 311 370 6250 allí me pueden escribir también para los que deseen nosotros le podemos enviar allí por este medio toda la información todo el reglamento del concurso manejamos diferentes categorías desde los niños de grado de 5 años que están más o menos en una etapa de grado de transición hasta 17 18 años que son estudiantes que están en grado 11 vale aclarar que como es intercolegiado pues es netamente para estudiantes que vayan representando una institución educativa ya sea pública o privada Ana Sofía Catalina ¿cuál de las dos es? yo Ana Sofía bueno Ana Sofía cuéntenos ¿cómo llegaron ustedes a participar? ¿cuánto tiempo llevan cantando? ¿qué tipo de música cantan? pues por mi parte primero que todo llevo toda la vida en el San Francisco desde preescolar y pues cuando tenía cuatro años más o menos cuando entré mis profes de música de preescolar pues descubrieron que a mí me gustaba cantar cantaba pues como podía y ahí me me empezaron como a instruir y pues a formarme en ese pues talento y a desarrollarlo hasta ahora y pues ahora creo que es lo que más me gusta hacer ¿y qué música canta? pues yo soy como más de pop folk ese tipo de cosas baladas y rock escuchemos ¿qué le parece? claro escuchemos Catalina también canta Catalina nos va a hacer la parte de poesía ah Catalina es poesía y tú tocas la guitarra escuchemos a Sergio que pues va a interpretar precisamente la guitarra y es Ana Sofía ¿cierto? Ana Sofía Paz están nosotros aquí desde la institución educativa San Francisco de Asís se va a realizar el concurso intercolegiado de canto y poesía jugulares en su versión número 40 algo así es lo que vamos a poder disfrutar en este concurso Gabriel que no encuentre razones hoy tengo canciones que me hacen quererte y aunque yo sé que hay mentiras prefiero la herida antes que perderte aunque me duela la vida me duele más verte si no estás conmigo hoy aprendí que contigo entre más me duele más te sigo y cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo y no sé cuánto no sé cuánto voy a soportarlo y no sé dónde no sé dónde voy a dar sin ti y no sé cómo no sé cómo lograr y olvidarte no sabes cuánto no sabes cuánto me duele este adiós no sabes cuánto me duele este adiós muy bien excelente pero yo quería escuchar un pedacito cortico de poesía antes de que nos claro que sí antes de que nos despidamos vamos a escuchar a Catalina Ramírez que también está con nosotros bueno voy a declamar una poesía muy muy corta que se llama Hijas del Viento de Alejandra Pizarro han venido invaden la sangre huelen a plumas a carencia a llanto pero tú alimentas al miedo y a la soledad como dos animales pequeños perdidos en el desierto han venido a incendiar la edad del sueño un adiós es tu vida pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se encuentra a sí misma porque no hay nadie tú lloras debajo de tu llanto tú ahora es el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan muchas gracias bravo como es que uno a esa edad tiene tanto amor por la poesía bueno yo creo que eso es algo que nace no es algo que se puede imponer y también tiene que ver mucho con la crianza que te dan por lo menos a mí desde pequeña mis papás me leían libros y poesía yo creo que eso depende mucho de la crianza y también del gusto es como una parte de talento y otra parte de querer hacer las cosas muy bien pues les agradecemos a ustedes profesor Eduardo Armero muchas gracias se nos ha acabado el tiempo pero los volveremos a invitar esperamos a ver por aquí nuevamente muchas gracias a ustedes que les vaya muy bien a todos ustedes mi querida Gabriela feliz viernes feliz fin de semana nos encontramos el próximo lunes aquí en Reflexiones Televisión igualmente para ustedes le cuento a nuestros televidentes del canal 39 Telepatía que mañana estaremos haciendo Gabi pregunta desde el hermoso Valle del Patía allá en el Parque Central estaremos preguntándoles a ustedes sobre cómo es el movimiento político allá en el Patía así que tengan un excelente fin de semana y regresamos el lunes de 7 a 8 de la mañana aquí en Reflexiones Televisión gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video